Bueno amigos de YouTube, esta es otra pieza de madera de coco-bolo. Ven que tiene un brillo, ¿no? Cierto brillo. Ese brillo es producto de rozar la madera, ¿no? También con una madera de la misma clase, ¿no? Adicional, para lo que es, para pulir, utilice esto. Esto es como funciona a mí para pulir, ¿no? Para darle brillo a esta madera, ¿no? Recuerden que esta madera es distinta a la demás por su composición. Posteriormente, se le va a aplicar un sellador a esta madera, ¿no? Para que agarre más brillo.